Se han peleado con algún influencer Vamos a hablar sobre marcas, truchas y productores Nosotros no somos vendedores Ah, punto importante Vamos a hablar de eso Acá me preguntaron cómo es que ganamos dinero O sea, cómo es el tema de la publicidad Hello my people, bienvenidos sean al canal El día de hoy nos encontramos con mi queridísima amiga Clau Del canal Viaje con Clau Que si no la conocen, su cuenta de Instagram Y todas sus redes, Viaje con Clau La pueden seguir, su canal de YouTube también está Estás bastante activo últimamente Sí, sí, este año volví con todo Bienvenida aquí al canal nuevamente Estamos de hecho en su casa Así que hoy vamos a estar hablando un poquito Sobre todas las cosas que nosotros callamos como influencer Y que nadie te cuenta Yo hice una dinámica en mi cuenta de Instagram Por ahí lanzaron algunas preguntitas Hay algunas que normalmente a veces me hacen en las redes sociales Yo por ahí las anoté De hecho las tengo por aquí Una chuletita, un machete que dicen acá Sí Y vamos a ir leyendo de a poquito Bueno, primero, ¿cómo estás? Estoy bastante bien Este año estoy bastante animada Retomé el contenido con todo Porque una de las cosas que no hablan es como cuando te bajoneas Que tipo no encuentras como ese punto Para crear, crear, crear Sino que te sientes como ahí Salir de ahí es súper difícil El bloqueo creativo también Sí Uf, es horrible Muchos creadores de contenido se estancan ahí Es más, tengo amigos muy cercanos Que han abandonado incluso a las redes sociales Por un largo tiempo Porque no pueden como que volver nuevamente a surfear esa ola Y cuando vuelven Ya el canal se ha estancado un montón Y les cuesta nuevamente como que Sí, total Eso es real Eso no es un mito Eso es una realidad Es difícil Tú sabes que acá me pusieron ¿Cuál es nuestro trabajo? Es que es clave comenzar con esta pregunta Porque mucha gente Como esto es algo muy nuevo Sí Mucha gente dice Ok, ¿cuál es el trabajo de ellos? Porque ok, ellos llegan Suben videos Graban algo Van a un restaurante Van a una tienda de ropa Viajan Pero ¿quién les paga? Entonces ¿Cómo podrías definir tú a alguien que quizás No entiende nuestro trabajo? ¿Cómo es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Yo creo que la palabra que más se acerca Hoy en día es Creador de contenido Porque nosotros creamos contenido Para las marcas O sea, creo que es como un englobe Que desde afuera se ve como que es muy poco Pero realmente es un trabajón Para lograr un video de 30, 40, 50 segundos O mismo un video de YouTube Que son 10, 15, 20 minutos Pero tú no estás a favor de que te digan influencers Por ejemplo No, yo no porque O sea, yo siento que la palabra Fue mal usada por Ciertos influencers o creadores Que como que la desvalorizaron O con la prensa también También Pero tú saliste en el periódico Y te pusieron influencers Eso te iba a decir Y el titular era Todo por un canje Ok Re amarillista Re amarillista Pero tú leías la nota y nada que ver Nada que ver Era obviamente para enganchar Jalar clips Sí Es que Pero volviendo a la pregunta De qué somos Yo te voy a decir qué somos Somos filmmakers Somos editores Somos diseñadores Somos community managers Somos un montón Sí Es verdad Somos un montón de cosas Y por ejemplo Tú que mencionaste ahorita Le creamos contenido A las marcas ¿Cómo es eso? O sea Yo pienso que ya hoy en día Se maneja de dos formas Cuando tú tienes tu propia comunidad Como en el caso de nosotros Que en este caso Es contenido que nosotros creamos Para nosotros Pero que involucra Una marca Para darse a conocer Que creo que es como La forma más tradicional Que se conocía de antes Sí Pero hoy en día Ya está saliendo otra rama Que es cuando tú creas contenido Para otra marca Sin tú tener una comunidad Es como decir Yo Claudimar Hago un video De No sé Que me viene a la mente Para una marca de ropa Pero mi video No va a salir en mis redes Va a salir una marca de ropa Ah pero te está vendiendo La imagen ahí también Exacto Pero ahí estás creando Para una marca Que no es para tu comunidad Sino para otra comunidad Entonces es como que Se están abriendo Muchas ramas Que antes no existían Es como el ejemplo Que te estoy poniendo De las publicidades Que yo hice Que era para un videojuego Claro Que salió Incluso Ni siquiera salió en este país Y firmé incluso un contrato De que yo estaba cediendo Mis derechos de imagen Para que ellos pudieran Reproducirlos En sus redes Acá me preguntaron Cómo es que ganamos Dinero O sea Cómo es el tema De la publicidad Yo la voy a responder Perfecto Hay muchos tipos De generar dinero A través de las redes sociales No es nada más Uno solo Hay varios Pero Voy a explicar Como los más comunes Primero en YouTube Que es donde están viendo Este video YouTube La plataforma Ya automáticamente Te monetiza el contenido Si Tienes ciertas Características Ya o requisitos Aprobados Pero una vez que ya Tu canal está monetizado Cuando tú ves un video Yo no sé si ustedes De repente Si no tienen el YouTube Premium Le sale una publicidad O sea Un comercial No sé De repente Un comercial de una agencia de viajes Muy famosa ¿Verdad? Para que compres un pasaje O un comercial De esta plataforma Para tu compras online Que es muy famosa Donde yo trabajé Bueno Que de repente Son los 5 segundos Que ustedes Ah, quiero saltarla Esos son Anuncios publicitarios Los cuales han estado Presentes En toda la historia De la televisión De la radio De los periódicos Que ustedes abren un periódico Que hay Publicidad De quien sea Una se está promocionando El médico Este que ve En tal lugar En la radio También Este programa Ha llegado a ustedes Gracias a Fulanito Fulanito De tal Restaurante De tal O en la televisión Vamos a un corte comercial Y cuando salían Los cortes comerciales Que hacían El comercial Para limpiar los pisos El comercial De la comida Bla, bla, bla En internet Funciona igual Y en YouTube Particularmente Funciona de esa manera Hay varios tipos Pero como les digo El más normal Es el de los 5 segundos Que la gente lo salta El comercial sale En la plataforma De YouTube Y paga Para poder Ser publicitado Le dice Bueno yo te pago Tanto cantidad Esta es mi inversión Y tú me difundes A través de la plataforma YouTube Difunde el contenido Pero le paga El creador de contenido Un 50% YouTube Como plataforma Se queda 50 Y el creador de contenido Se queda 50 Cada vez Que el anuncio Se reproduzca Pues obviamente Uno está cobrando ¿Cuánto se paga? Bueno dependiendo del país Dependiendo de la región Cada país tiene Un costo diferente Porque cada país Se rige con Unas normativas diferentes Pero mientras Más se ve el anuncio Más dinero El creador de contenido Va a percibir Eso es en la plataforma De YouTube Clau ¿Cómo es cuando Tú haces una publicidad En Instagram Por ejemplo? Y en Instagram Es más complicado Porque no Uno no recibe un pago De la plataforma Como tal Sino que necesita De estas marcas Auspiciantes Que uno crea Como estos acuerdos Publicitarios Ya sea por historias O por reels O por posts Y que obviamente Las marcas pagan Para que aparezcan En nuestro contenido Que esa es la más habitual En las redes sociales Sí O sea Y se hace a todo nivel Desde micro influencer Hasta Estamos hablando De personajes Como Messi Cristiano Ronaldo O sea Celebridad es muy top Es como que lo más conocido En las redes Totalmente O sea Si ustedes ven a Messi Tomándose una cerveza Eso es publicidad Le pagaron Para que él Mostrara esa cerveza O la zapatilla Los zapatos La franera Lo que sea Que él está promocionando O quien sea Eso es muy normal Estas son las publicidades Paga La plataforma de Instagram Tiene Yo no la tengo activa Pero tiene Una monetización De suscripción Que Como que tus seguidores Si se suscriben Y pagan una membresía Tipo Netflix O tipo La paginita está azul De contenido para adultos Pagan una membresía Y tú le puedes dar Contenido adicional Yo no la tengo activa Porque creo que acá en Argentina No está Me parece que no está Esa opción Pero sí he visto Que algunos creadores Que están No sé En Estados Unidos Lo tienen activo O también están Las donaciones O los regalos Claro Los regalos Sí Pero eso A mí no me dan nada A mí tampoco O sea En TikTok sí Bueno de hecho Ya que estamos hablando De plataformas TikTok funciona Funciona muy Por lo menos aquí en Latinoamérica Muy igual que Instagram Realmente Yo he hecho publicidades ahí Pero no La verdad es que no es así como Como en España Que te pagan por cantidad de vistas Como Como YouTube No Pero si están los likes Y en los likes Si te envían regalitos Estamos a la espera De que TikTok monetice En Latinoamérica Gracias No Igual quitaron El catálogo de música En TikTok Bueno pero no perdemos la fe No perdemos la fe Tiene los likes De hecho tengo una amiga Que ella siempre Hace live Todas las noches Y la gente le dona Y bueno Al mes Si hace Si hace buena Buen dinero Pero bueno Hay que estar ahí metido Que esa es otra cosa La gente cree que Que no Pero hay Requieren mucho tiempo Y dedicación A hacer sobre todo El contenido de streaming El contenido que es así En vivo y en directo Sí yo le tengo pánico Aunque esto es un trabajo 24-7 Aunque no parezca Totalmente Bueno esta me la preguntaron Que esta siempre Siempre está esa pregunta Y por lo menos En mi caso Que yo a veces Hago publicidades A restaurantes O a lugares De comida Obviamente que a mí Me sirven un montón De comida La cual yo después Como que voy mostrando Y siempre me preguntan Que qué hago Con todo eso que sobra O si yo me los como todos Fuera el chinazo Yo Obviamente Cómo van a creer Que yo me como 5 platos Ni que yo fuera Goku O sea Eso no tiene sentido Para que el video Se vea Llamativo Y para que también Vean toda la variedad Que La carta Todo lo que ofrecen Y yo salgo ahí Como que probando todo Pero a lo mejor No sé De repente Me ponen una hamburguesa Le pego dos mordiscos Para el video Y ya Y de repente Bueno Siguiente plato Siguiente Entonces yo voy haciendo Como esos videos así Muy rápido O en cámara rápida Y la gran mayoría De la comida que sobra O sea O se la regalamos A los mismos empleados Que trabajan ahí En la cocina O gente que está Quizás en situación de calle Que me ha pasado O me la llevo para mi casa O sea Si la comida Me la puedo comer Después yo No hay ningún inconveniente Pero Obvio que eso No se pierde O sea Bueno En mi caso Yo no lo voto No sé ¿Tú? No, no Yo de hecho Tampoco O sea Yo me traigo Porque hay un tema Aquí importante Que es que ¿Cómo tienes tú La relación con el restaurante? Porque a veces El restaurante te ofrece Bueno Te lo quieres llevar O no Entonces es como que Bueno Yo rizo Porque me acordé Que hay unos restaurantes Que son muy huesos No, obvio Pero Hay restaurantes Que son muy huesos Pero también hay creadoras Que se quieren llevar todo O que van con un montón de gente Claro Entonces es como que No está bueno Ningún los dos extremos Entonces es como que A mí en la parte del abuso Yo soy como tú O sea Ahí me sirven No sé Cinco platos Y yo probablemente Me coma uno Ajá Y si me ofrecen Pues capaz me llevo otro Pero no O les dejo a ellos ¿Me entiendes? No es que yo les exijo Me tienes que dar Toda la comida Para llevármela para mi casa No, no Eso pues ya ahí entra el abuso Es que hay gente que es abusadora Entonces crea la mala reputación Entre nosotros Los creadores De que todos son así Claro En mi caso Me ha tocado Como te digo Que tipo Sobra un montón de comida Y bueno O sea Ni siquiera me dicen Te las llevas No, no O sea Tipo La retiran Y ya Por lo menos una Te tienen que dar No, bueno Está bien O sea Porque si a mí me están pagando Claro Pero ya la sopetiaste ¿Me entiendes? Ya la mordisqueaste Ya le metiste mano Es como que De che Es raro Por lo menos que se la coman Los que están ahí Pero ha pasado Sí, sí Ni siquiera me preguntan nada Y también sé De muchos colegas Que si se llevan Un trullón de personas No O sea Yo considero que no está bien A mí me parece súper incómodo De por sí Yo no invito nunca a nadie Porque yo siempre voy a grabar O sea No es que Voy a vivir la experiencia De estar en un restaurante Y comer Y deleitarme No Porque yo Es las cámaras Que si esto queda bien Repetir la toma Aquí Y si la verdad Y si te llevas a un invitado Salvo a que vaya Con la intención De ayudarte a grabar Pero si te llevas a un invitado Como que para Vamos a comer No va a disfrutar La otra persona tampoco No, porque en el tras de cámara Pues tú comes frío Total, total Y no estás ahí pendiente De la comida Realmente Estás pendiente De que todo quede El producto final Muy bonito Porque es nuestro trabajo Porque es nuestro trabajo Exactamente ¿Cómo es el proceso Para contactarse con ustedes? Me lo preguntaron Ok En mi caso Obviamente cada influencer Tiene una manera Hay gente que tiene su manager Un representante Hay gente que pone Yo pongo mi correo de contacto En mi cuenta de Instagram Para que normalmente A través de ahí Hagan el primer contacto O sea que me escriban A veces también me escriban Por directo Por DM De Instagram No pasa nada No tengo drama Igual yo hago una aclaración ahí Porque yo en mi caso Soy un poquito irresponsable Con el tema de los mensajes Entonces a veces puede pasar Que me den escrito Y yo no lo veo Ok Ah bueno es verdad Ha pasado Y no lo veo Y pasan meses Y no lo veo Entonces en el correo mejor En el correo me consiguen más rápido Pero Entonces a veces uno queda Como que no Que se creen mucho Porque no responden Pero es que a veces Se traspasan los mensajes Y uno no lo ve Entonces como que Si ustedes quieren escribirle Un creador Que nunca les ha respondido Intenten varias veces Claro Que en algún momento los leen Vamos a hablar sobre Marcas truchas Y productores Es decir ¿En algún momento te ha contactado Alguna marca Que tú después dices Esto está medio raro O de repente Productores de eventos Que tú después dices Oye esta gente No me cuadra Si sabes que una vez Me pasó así Por suerte no terminó Siendo trucho Ok Pero fue súper random Hubo dudas Hubo muchas dudas Ok Era una invitación Así para ver Porque iban a traer Porque iban a traer Para Argentina La copa No sé si era de la Eurocopa De algo así De fútbol Creo que me lo has comentado Si Y yo La finalísima no era No me acuerdo La copa La Champions No sé Alguna de esas Quiero un hotel Acá en Argentina Y te lo juro Yo pensé que eso era Fake Ok Y porque te mandaban Un regalo a tu casa Y yo dije No Y eso después Si después me vienen A robar mi casa O sea Era súper random Porque yo no hago Contenido de fútbol Ni nada O sea Entonces como que Y no lo aceptaste No Sí lo acepté Ah Pero ¿Sabes por qué Leí el beneficio de la duda? ¿Por? Porque mi papá estaba acá Ok Y mi papá era súper fanático Del fútbol Y yo dije Bueno voy a arriesgarme Para llevar a mi papá Y resultó que sí era Bueno bien Súper random igual Pero tuve mis dudas Hasta el final Bueno Pero Pero no lo haría de vuelta Yo O sea De Una vez me tocó Un productor No es que era trucho Pero era súper desprolijo Yo era súper inexperto también Y no sabía cómo lidiar Con esas situaciones Me acuerdo que venía Un artista Y iban a traer a un artista Y me prometió Estrellas Al final no me cumplió Yo les hice Como toda la pauta publicitaria Y Nada Después dije Nunca vuelvo a trabajar Con gente así Porque Quedas mal tú también Porque la organización Fue un desastre Mucha gente también se quejó Ah sí Entonces Tú estás dando la cara Y no es No es justo Porque al final Tú no tienes realmente Nada que ver Con la producción Como tal Tú eres simplemente Como la producción Del producto final Y de marcas truchas No Pero si hay un montón O sea yo Obviamente que ya Yo sé cuando Yo recibo muchos correos De vainas fake Así de Que es mentira Y ya uno sabe Cuando Esta vaina es mentira Y así Sí Sí o sea yo creo que igual Hay como cierta Hay que tener cierto filtro También Sí Porque es un tema delicado Porque ya cuando uno empieza Una negociación Hay como Hay datos Delicados Como que uno no puede estar Dándole todos esos datos A cualquiera Entonces es como que un tema Hay que ir filtrando Con el tiempo Hay que tener cierto filtro También Sí Porque es un tema delicado Porque ya cuando uno empieza Una negociación Hay como Hay datos Delicados Como que uno no puede estar Dándole todos esos datos A cualquiera Es como que un tema Que hay que ir Hay que ir filtrando Con el tiempo Siguiente pregunta ¿Se han peleado Con algún influencer? Sí Yo no sé si pelear Es una palabra Porque es como muy fuerte Pero sí Han habido discordias Exacto Yo no es que me he peleado Ni verbal Ni físicamente Pero sí ha habido Como un distanciamiento Que como que se nota Que no hay una Una buena situación Entre los creadores ¿No? Sí Lo que pasa es que Nosotros conocemos A todo el gremio O sea Cuando ya tú tienes mucho tiempo Ya tú lo vas conociendo O sea Siempre Porque quizás Trabajaste En algún proyecto De un común Sí O se coinciden En eventos En eventos Te cruzas De hecho ya Clau que está ahorita Como involucrada En el mundo de YouTube También ya está empezando Como conocer Todo la Como el gremio de YouTubers Porque Sí Es otro mundo Claro Y yo por ejemplo A veces que ando mucho Con mi amiga Karim Que ella es streamer de Twitch Entonces conozco Como esa gente De Twitch Son Hay muchos O sea Es como Se va ramificando La gente de Instagram La gente de TikTok No sé qué más Pero ya nosotros Estamos como involucrados En toda esta apuesta Que nos conocemos Entre todos Y nos A veces nos ayudamos Y me está contactando Esta marca Tú trabajas con ella Claro Sí, pagan bien O ah no mira Son re chantas O Entonces uno ya Mira que necesito un contador Mira que necesito un abogado No, no sé qué más Y uno se va dando la mano Pero también Uno Bueno como seres humanos También piensa De maneras diferentes Y uno a veces Como que Este huevón ¿Qué le pasa? O no sé qué más O incluso uno también ha visto Situaciones de relaciones Pues que Uno a veces Mira esta gente ¿Qué onda? ¿Sabes? De repente uno lo ve en un evento Ahí tipo chapán Y me dice ¿Qué pasó aquí? No lo sabemos Claro O a veces Se están tirando por historias También Y uno como que También Bueno ¿Qué beta? Y uno obviamente Comparte El chisme Porque uno los conoce Entonces Random Pero puntualmente Así que yo me haya Peleado O haya tenido Sí como con Dos o tres De los cuales De repente Uno vuelve otra vez Como Al tiempo Al tiempo A hablar Quizás las cosas No terminan Así como Como antes Pero bueno Ya después uno Como que Es que uno no puede Enemistarse tampoco No, no Yo creo que son Son cuestiones Que 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 pasan Como somos humanos Pues Sí De que a veces uno No está de acuerdo Y bueno Por eso te digo O sea como que De pelear no Pero Sí como que Crear esa distancia Por estar en desacuerdo Frente a una situación O algo que pasó Es que uno no es monedita Y ahora tampoco Para caerle bien A todo el mundo Porque yo estoy consciente De que yo le voy a caer mal A algunos Pues Yo estoy conscientisísimo Y sí Yo me imagino Que también Porque es normal O sea Es como cuando uno Estudia en un salón No te lo O puede ser Por periodos de tiempo De repente Te la pasas mucho Con uno Sí Sí Pero bueno Pero sí Igual hay que decir algo Que Por lo menos Yo siento que ahora Ya no tanto Pero hace unos años Esto era como Muy competitivo O sea Era como muy tóxico Muy Sí O sea Era como un ambiente Donde Todos querían ser mejor Que el otro Y era como que No estaba tan bueno Sí Como en el 2018 Creo que maduraron Todos los Sí Los creadores Que estamos acá Y como que Ya ahora es más tranquilo Igual hay algunos Obviamente no voy a decir Nombres No No estén ahí Pero ¿Quién es el nombre? No Pero hay algunos Que nadie los quiere Sí, es verdad Hay varios O varias Que uno dice El chimbo Que también existe Como esa Esa competición insana Total Porque al final Cada quien tiene su audiencia Y yo entiendo Que uno a veces Se frustra Porque quizás Tu contenido No está funcionando Y ves que Fulanito sí Entonces ¿Cuál es la mejor opción? Voy a hacer lo mismo Que Fulanito Pero no vale Pero no lo hagas tan Hay gente que No Y además Además esto es todo cíclico O sea Esto va así Lo que está funcionando hoy Quizás mañana te aburre Y o quizás la audiencia Ya después no le gusta O pasó de moda esto O este formato Bla, bla, bla Fíjate como antes Nadie hacía podcast Hoy todo el mundo Tiene un podcast Va a llegar un momento Que la gente Le va a aburrir los podcasts Y así sucesivamente Y así con todos los formatos Pero bueno Esa es la conclusión De no nos peleamos Así de puño Es necesario contar Con un sponsor Para viajar Nosotros que viajamos No pero necesitas plata Ok O sea Yo duré Sí Dos años Donde me pagué Todo mi viaje yo Sí A muchos me pago Yo también De hecho ahorita Que vamos a viajar El otro mes Vamos a Paraguay Y nos lo estamos pagando Nosotros Sí La verdad que no es necesario Pero lo que sí es necesario Tener un O sea Tener el dinero Para hacerlo Y que obviamente No No Si vas a empezar A hacer contenido de viaje No te puedes jugar Todos los ahorros Por irte de viaje Tres meses Y seguir probando O sea Tienes que ir probando Y haciendo un uso Del dinero responsable En mi caso Yo tenía Dos fuentes de ingreso Entonces con mi trabajo Vivía Y con Lo que me generaba La cuenta en publicidad Viajaba Y eso me sirvió Por mucho tiempo Claro Igual Obviamente que si hay algún Anunciante por acá De viaje O una aerolínea Que nos quiera auspiciar Bienvenido Obviamente sirve Pero no es indispensable Porque nosotros Hacemos esto para nosotros Como una inversión Para nosotros mismos Sí Totalmente Igual se aprecian Las marcas auspiciantes Y ayudan un montón Sí claro Porque te permite Obviamente viajar más Sí obvio Pero bueno La persona que me Preguntó esto Me imagino que quiere Viajar Y ser auspiciado Bueno Si estás comenzando No es tan fácil así Porque Obviamente tienes que tener Como primero Un nombre Que figure Y que Y ciertos números Importantes también Como para que El sponsor Pueda verte Como una Claro Como un potencial Un potencial Para que Sí Para anunciarse Porque ellos Que quieren Publicidad O sea Ellos no es que Quieren que tú viajes Ellos lo que quieren Es que Su marca Su producto Lo que ofrecen El servicio que ofrecen Que son este caso Los viajes Se han Tenga más clientes Y llegan más audiencias Entonces Si depositan Tu confianza en ti Es porque Se supone que tú Pues que estás yendo bien Entonces ahí Lo que dice Clavo Es que al principio Vayas tanteando A mí me sirvió mucho Hacer como Escapadas cerca Donde vivía Para empezar a generar Ese volumen Mini viajes Claro Escapaditas Escapaditas que son buenas Claro Y haces contenido Y como que vas creciendo Vas viendo si te gusta Si no Luego vas planificando Capaz un viaje más largo Con más anticipación Para ir pagándolo Hasta que te llegue Ese primer contacto Claro Lo malo de los sponsors Que lo que estábamos hablando Hace rato Fuera de cámara Es que quizás Te limita un poco Es el tema de cómo Tú vas a abordar El video Quizás cuando uno mismo Se paga Su propia Claro No estás con la presión De Que tienes que meterle El anuncio Que yo por lo general O sea Siempre los lanzo Antes del video De tipo Este video Esto auspiciado por tal Y después a mitad de video Recuerden que este video Fue auspiciado por esto Y bueno Vayan a seguirlos Y así Trato de que sea Lo más orgánico posible Pero hay sponsors Que quieren que tú Digas tipo un speech Publicitario Claro Y que tú Básicamente que Si el video Dura 10 minutos Que 5 sean Haciéndole publicidad A ellos Y así no funciona Ustedes saben que así no Ustedes mismos se aburren de eso Ustedes ven el anuncio Y lo saltan Si porque Cuando es como forzado Pues se nota Es como si uno estuviera En una exposición Claro Y no se ve natural No se ve natural Por eso yo soy partidaria De que las marcas Deberían darle al creador Como que Sin mantenerte Con ciertos puntos Que tomes en cuenta Pero no Que sea textualmente Como Como ellos dicen Totalmente Y bueno Es que muchas marcas También desde el desconocimiento Yo también he trabajado Con marcas Que quizás nunca Han hecho publicidad Y creen que De hecho Hace poco Comencé a hacerle publicidad A una marca Y cuando tuvimos Como la reunión Así de Bueno De cómo va a ser todo Y eso Ellos siempre me dijeron Nosotros nunca Hemos hecho publicidad Porque no nos hace falta Y obvio La publicidad siempre hace falta Pero la gente De la desinformación Creen que no Pero si fuese así Las grandes Marcas Así inmensas Como de la gaseosa Esta que todo el mundo conoce O del restaurante De comida rápida Que todo el mundo conoce No siguieran haciendo publicidad Ustedes ven Y hay vallas publicitarias De todos lados Porque eso es brand Es posicionamiento O sea Ellos si fueran Saben Es como La publicidad siempre Tiene que existir Es que si no lo hacen Los olvidan Los olvidan Y vienen las otras Y se le montan encima Y se le montan encima Entonces Siempre la publicidad Es importante Y lo digo porque Si acá alguien Que tiene algún negocio Inviertan en publicidad Es la mejor que pueden hacer Sí Yo como graduada En marketing Ah vale La licenciada No Como graduada En marketing Obviamente Hay un fenómeno Que sucede En esta época Que estamos viviendo Y es que hay como Tantas marcas Tantas propuestas Claro Es como que hay muchas cosas Que tú puedes acceder Y La marca que consiga quedar En la mente De los consumidores Va a ser la marca Que está ahí Mostrándose 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 Para que a ti no se te olvide Porque si no Fácilmente esa marca Se reemplaza por otra Rapidito Entonces por eso Pues si es importante Todo este tema Que estamos hablando Sí Así que bueno No tengo más preguntas ¿Tienes algo más Que acotar Que te haya sucedido Que te hayan preguntado Mucho por ahí? No 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 Lo que sí podría acotar Que era justo Lo que estamos hablando Es que yo creo que En Argentina Puntualmente El tema de los creadores Como que no son bien pagados Comparado con otros países Porque sí lo he comprobado Con creadores De otros países Que Con números similares A los que nosotros manejamos Pues ganan mucho más De lo que nosotros Podríamos hacer acá Y no estoy hablando Por Que sea menos Por tema de De dólar O de inflación O lo que sea Sino que Son números muy distintos En Estados Unidos Es increíble el CPM CPM es el clip Para mil reproducciones De la plataforma de YouTube Y acá en Latinoamérica Es normalmente Que si Cero coma Saben Cinco Cuando mucho Cero coma siete Dólar Por cada mil vistas Y en Estados Unidos Que si siete dólares Por cada mil vistas La cifra es O sea Yo puedo ganar acá Con un video De un millón de vistas Saquen la cuenta Más o menos Sacando la cuenta Aquí en este momento En Latinoamérica Un millón de vistas Equivale a Setecientos dólares Bueno Y en Estados Unidos No creo que Se ha quemado la cuenta Puede ser Pero lo estás multiplicando O lo estás dividiendo Multiplicando Ah sí, sí Está bien Siete mil dólares Bueno Es mucha la diferencia Que hay entre países Aclararlo acá Que Que acá Argentina Siento que no está Muy bien pagado Los creadores de contenido No estoy diciendo Que lo mejor sea Que nos regalen todo Pero Sí que se pague Un precio justo Por todo el trabajo Que se hace Claro Además las marcas Salen súper Beneficiadas Porque la marca O sea Le llegan clientes En base a eso O sea Para eso Es una inversión No es un gasto O sea Están invirtiendo Y todo eso después Le llega En audiencia Que se convierte En clientes Que También quería Aclarar De que nosotros No somos vendedores Ah Punto importante Vamos a hablar de eso Antes de cerrar Hay muchas Marcas Que creen Que nosotros Tenemos que vender El producto Que ellos están ofreciendo Y es como No somos vendedores O sea Literal Nosotros Nos encargamos De difundir El mensaje De los servicios De ellos Pero no es que Necesitamos captar Los clientes Directamente Y la conversión La hacen ellos Claro Exactamente Cuando la persona Está interesada Y llega Ellos se encargan De atraparlo Por eso yo también A veces cuando hablo Este tema Con las marcas Y me dicen Tipo Porque hay de todo ¿No? Bien Tipo No bueno Una historia ¿Qué puedes ganar tú Menos de eso? No Para mí no sirve Sí Entonces Luego ellos Dicen No me sirvió Y piensan Que Ah bueno Yo le pagué Pero no funcionó Y es como Sí Creo que está bueno Crear conciencia De eso Sí Es que se me ha olvidado Pero bueno Ahí está Ahí lo tienen Bueno Agradecido Porque estés acá Clau ¿Cómo es que Viajes con Clau En todos lados? Sí En todos lados Instagram TikTok YouTube Hasta Facebook Ok Tienes Facebook también Sí Y eres activa ahí Sí Bueno ya saben Vayan Síganla Si quieren ver Contenido de viaje O contenido de ella Por ahí Es más que nada Viajes Sí En un 98% Si quieren viajar Con ella Y vivir esa experiencia Vayan a seguirla Y sigan Suscríbanse al canal De YouTube Que ahorita Les está poniendo Súper onda Y bueno Gracias porque Hasta el final Este video No está asociado Por nadie Por nosotros Por nosotros mismos Y Suscríbanse al canal Denle like Dejen un comentario Y dejen sus preguntas Que a pasar una parte 2 También Puede ser Dejen algunas preguntas ahí ¿Qué opinan Al respecto De todo este movimiento De redes sociales Y de marketing digital Les gusta Les llama la atención Les parece una locura Nos vemos En una próxima oportunidad Ahí les dejo al final Unos videitos Que les pueden interesar Vayan a verlos Chao Chao Eeeh Eeeh Gracias por ver el video.